. Tras sufrir un accidente automovilístico en California junto a su novio, Jesús Mendoza, Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, está sospechando que pudo haber sufrido un atentado y tiene una idea de quién pudo ser el responsable. Ante la pregunta directa de quién pudo atacarla, Mayeli no quiso dar nombres y tampoco se atrevió a decir que fue alguien de la familia Rivera. .